Aproximadamente hasta el momento llevamos unas 60, 70 hectáreas de campo quemada, que más o menos se reparten entre 15 y 20 intervenciones a nivel departamental, así que bueno, viene bastante complicada la situación. Bien, ¿qué personal tienen a disposición, a servicio ustedes? Bien, en el destacamento de Bomberos Florida está integrado por 17 efectivos, entonces a esto hay que sumarle también que en el destacamento de Sarandí Grande existen 15 efectivos más, que son los que de esa forma se administra la respuesta operativa a Bomberos en el territorio de lo que es Florida. Bien, ¿y los caminos que están a disposición cuántos son? Los vehículos que contamos hoy actualmente es un vehículo operativo en el destacamento de Florida y otro vehículo en el destacamento de Sarandí Grande. ¿Te dan abasto con eso? ¿Les ha pasado de tener que necesitar de otros lugares? Bueno, son los recursos con los que contamos y los que debemos administrar y en caso de requerir apoyo siempre se pide apoyo y concurren efectivos de otro lugar, ¿verdad? Evidentemente que siempre los recursos van a ser finitos y limitados, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, vamos a un incendio y alguien dice ah, se quedaron sin agua los bomberos. Bueno, evidentemente que cualquier depósito de agua en algún momento se va a terminar, por grande que sea. En el caso de los vehículos de bomberos, van a contar con un depósito de agua, en el caso que los tengan, para un primer ataque, ¿verdad? Para llegar al lugar y poder atacar de forma rápida. Pero evidentemente que no van a ser una cantidad extensa de agua, no solamente los camiones nuestros, sino en ninguna parte del mundo. Son todos recursos limitados que luego, dada las primeras acciones, lo que hay que hacer es, bueno, si es necesario, abastecer o solicitar apoyos.